En nuestro nuevo segmento CNN Dinero Soluciones, el tema, ¿cómo arreglar el problema de la alta inflación en Venezuela? La cuarta parte con el economista Orlando Ochoa. Esta semana decidimos concentrarnos en el tema de la alta inflación en Venezuela. ¿Por qué? Vamos por partes. Primero, la inflación en sí no es mala. Un crecimiento general de los precios, que sea bajo, constante y predecible, está bien. En la medida que el crecimiento de los precios esté por debajo del crecimiento de nuestros ingresos, no hay problema. El problema es cuando el crecimiento general de precios va más rápido y más alto que nuestros ingresos. Un ejemplo, imagina un pensionado, un asalariado, un empresario, que recibe un incremento del 5% anual en sus ingresos o en sus ventas, pero los niveles de precios generales crecen más del 100% al año, o 200% al año. ¿Por qué sucede? Por exceso de demanda y o menos oferta. Al haber menos productos y servicios y más personas en busca de ellos, los precios suben.